Bueno, siendo jóvenes es muy complicado y a veces tratamos con nuestros pares y nos entendemos más diferentes. Entonces, para mí es muy emocionante, yo lo considero otra familia y una escuela. Entonces, cuando vos llegás, cuando arrancás y ves cómo son las presidentes anteriores y todo lo que trabajan por el grupo y que por ahí están corriendo porque tienen que hablar con los más grandes y esas cosas, al principio tenía miedo, pero bueno, me animé a la ayuda al resto y lo más lindo es cuando te agradecen con un abrazo o que vos ves en el otro que estás feliz y capaz que lo único que hiciste fue compartir una tarde con ellos y saber que nosotros jóvenes podemos ayudar al resto. Entonces, por ahí vemos a alguien que necesita algo y ya estamos todos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y nos unimos y vamos y saber que nosotros fuimos los que marcamos eso. Bueno, es un orgullo para mí y una responsabilidad muy grande porque soy casi la más joven que voy a estar adelante del club. Obviamente voy a liderar junto con mis compañeras, pero hay gente que tiene más años que yo ahí adentro y es una responsabilidad bastante grande estar adelante del club. Y como es la idea, es muchísimo porque es como lo que dice Camila. Yo pasé por donde estuvo Camila y es muy lindo ayudar siempre a la comunidad cuando nos necesite y el reconocimiento que te dan. Siempre es, no por nada económico, sino o una sonrisa o un agradecimiento, es muy lindo, muy gratificante. Y te dan más ganas de seguir trabajando. Bueno, seguir trabajando como lo vino haciendo Pepe y como usted viene haciendo siempre, estar en el servicio de la comunidad, hacer proyectos tanto de salud, educación. Bueno, este año estamos trabajando con el centro complementario, que ya una parte ya se hizo, que se pintó la fachada del centro. Y bueno, ahora vamos a hacer un té o un desfile, que todavía no se está bien cerrado, para poder seguir pintando la parte del patio. Yo hace casi 15 años que estoy en Rotary, entré por Kinderac, un día en una reunión de la biblioteca, fue una señora y contó que quería armar un grupo solidario. Y bueno, ahí arranqué en Interac, fui presidenta como Camila, después seguí por Kinderac, que fui la señorita de Kinderac, después, bueno, quise formar Rotarac, y bueno, y acá es medio complicado formar un Rotarac, que es de los 18 hasta los 30 años. Porque la mayoría acá se va a estudiar a otro lado, y es muy difícil, porque te cuesta hacer las reuniones y es muy difícil. Entonces, para no irme, me invitaron a pertenecer socia del club. Y ahí fui asesora de ellos, que también fue un orgullo estar coordinando un grupo tan lindo y te da esas ganas de trabajar, porque los chicos viven continuamente haciendo proyectos y son muy lindos.